¿Cómo estás? ¿Qué experiencia totalmente diferente? ¿Qué te pasa a vos con esta experiencia? Me encanta, la paso genial, me divierte, lo disfruto, estoy muy muy contenta y aparte ese estreno fue espectacular. Toda la gente a full. ¿Cómo que vamos a algo de a poquito? Dice que la gente se va animando de a poco, ¿no? ¿Qué te pasó a vos? A ver, conta un poco. A mí me llevó una olía a Marzol y de repente estaba Daniela Cardone encerrada con uno de los chicos bailarines. Me animé como de a poquito, ¿viste? Claro, ¿primero te dio miedo? Me dio vergüenzita en realidad, después me solté un poco. ¿Viste que pasa de todo en todos lados? Tremendo, tremendo. Está muy bueno, está muy bueno. ¿Cómo te llega a vos este ofrecimiento y por qué decidís hacerlo? Porque ya José me había llamado varias veces para sus obras y no habíamos podido coincidir nunca y cuando me llamó para esta me gustó la particularidad, nos reunimos y le dije enseguida que sí. Bueno, además cantás por supuesto, vamos a contar eso a la gente. Me encanta, canto dos canciones de Coronados de Gloria de mi banda, así que sí, muy contenta. ¿A vos en alguna situación te da cosa o por lo que pueda ser el otro? ¿Cómo se vive eso? Ay, no, es como, no sé, porque para mí también es nuevo, es una energía como fuerte que hay que manejar y te das cuenta que vos podés controlar y nada me da vergüenza. Al contrario, disfruto cada escena que tengo, me encanta, me encanta. Bueno, además digamos de la gente que pueden recorrer el lugar. Pueden recorrer todo, en el escenario principal pasan cosas, pero después está la zona roja, los baños, los camarines, cuartitos que hay abajo y ahí van pasando situaciones además de lo que pasa en el escenario. En el ascensor también, me parece. Creo que en el ascensor también hay algo, ese cuadro no lo vi nunca. Pero también puede pasar. Pero también puede pasar. Bueno, Clara, muchísimas gracias, felicitaciones por esta nueva experiencia y gracias. Venga, venga que está buenísimo.